Música Palabra me da vida, confío en ti Señor Palabra es eterna, en ella esperaré La iglesia te convida Sábado de la semana 25 del Tiempo Ordinario El Evangelio según San Lucas capítulo 9 versículo del 43 al 45 En aquel tiempo como todos comentaban admirados los prodigios que Jesús hacía Este dijo a sus discípulos Presten mucha atención a lo que les voy a decir El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres Pero ellos no entendieron estas palabras Pues un velo les ocultaba su sentido Y se las volvía incomprensibles Y tenían miedo de preguntarle acerca de este asunto Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Jesús no se deja aturdir por la admiración general de la que es objeto Consideraba humildemente el sencillo papel Que su Padre le ha encomendado representar Los discípulos estando todos maravillados por lo que Jesús estaba haciendo Les hizo un segundo anuncio de la pasión El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres Jesús ve con claridad el fin que le espera Y por lo tanto les habla a sus discípulos sobre esto La pasión y los sufrimientos de Jesús son inminentes Él va a ser entregado Es decir Que va a padecer en manos de la gente Y que la consecuencia es que lo mataran Les compartía lo que él mismo había ido descubriendo en el diálogo con su Padre En la oración Y poco a poco iba madurando la decisión de llegar hasta las últimas consecuencias En el anuncio del reino A los discípulos no les entraba en la cabeza Que el camino de Jesús tuviera que pasar necesariamente por la cruz Ellos esperaban un Cristo arrollador Sin embargo el proceder y el camino de Jesús los controvertía abiertamente Jesús tuvo que enfrentar su destino en absoluta soledad Con este segundo anuncio de la pasión Jesús revela a sus amigos lo que iba a suceder El Jesús ha entregado la muerte para salvar a la humanidad Eso no lo entendemos tan espontáneamente Quisiéramos solo el consuelo, el premio No el sacrificio y la renuncia Preferiríamos que no hubiera dicho aquello De que el que quiera seguirme tome su cruzca de cada día Ser seguidores de Jesús pide radicalidad No creer en un Jesús que nos hemos hecho nosotros a nuestra medida Ser colaboradores suyos exige seguir su mismo camino Para que por la cruz y la entrega Como tuvieron ocasión de experimentar aquí los mismos apóstoles Que ahora no le entienden Pero que luego después de la Pascua y de Pentecostés Estarán dispuestos a sufrir lo que sea hasta la muerte Para dar testimonio de Jesús Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones